Yo empecé yendo a cada curso que me enteraba, en los colegios, cuando eso estaba, la Casa de la Cultura, desde que tenía 18 años. Y de ahí para acá toda la vida he estado dedicada. Fui donde una señora Leticia Posada, donde Lourdes Gallón. Entonces toda mi vida me la he pasado aprendiendo y aún sigo aprendiendo, porque en la modistería uno nunca deja de estar aprendiendo muchos detalles. Me encanta este oficio de me siento como enferma cuando no puedo venir a trabajar, pero esto es lo que es mi vida, es mi ilusión, este es mi todo. Yo amo este trabajo porque lo llevo como en la sangre. Toda la vida me he servido de este trabajo. Yo de mi mamá aprendí, porque ella también fue modista, de que cuando uno dañaba una prenda, uno no tenía por qué echarse a morir y todo eso, sino ir a comprar más tela y volverlo a hacer. La modistería y Aupan son para todos.